Ali Chakerford, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, sin andarse por las ramas, dijo este jueves a TN5 que la instalación de una comisión anticorrupción en el país depende de una verdadera voluntad política no sólo del Ejecutivo, sino también del Congreso Nacional y Poder Judicial. Depende de un compromiso, una voluntad política, esto entendemos que es muy fuerte de parte de la Presidenta, depende también de un compromiso político no sólo al interno del Ejecutivo, pero de los otros dos poderes del Estado y naturalmente esto llamado que la sociedad civil siga siendo muy fuerte, que es importante que se siga también, que sea presente también esto llamado de parte de la sociedad civil. La funcionaria de las Naciones Unidas asegura que el diálogo continuará entre las partes, pero debe existir una visión similar sobre el funcionamiento neutral e independiente del mecanismo. Sí, alrededor exactamente de la independencia, de la neutralidad del mecanismo, de la manera en la cual el gobierno puede tener también algunas seguridades que necesita también en este proceso, pero tenemos confianza que el diálogo está todavía en curso, que hay un compromiso de las dos partes y que allá vamos adelante. La ONU en el memorando que remitió al gobierno de Honduras pidió como condiciones un mecanismo con independencia y con potestad para investigar y enjuiciar al constituirse como un acusador privado, sugerencias que no aceptó el gobierno en su respuesta, por eso continúan dialogando. Por otra parte, la coordinadora residente de la ONU asegura estar muy atenta al proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que están abiertos a apoyar en lo necesario a la junta nominadora, a quien le dan el voto de confianza, pero el fantasma de la politización del proceso es algo que les preocupa. Yo pienso que una preocupación que mucho tiene alrededor del proceso, de la politización del proceso, yo pienso que esta es parte también del proceso mismo, pero si fortalecemos y damos confianza y respetamos el trabajo de la junta nominadora, que se vaya llevando a cabo a través de este criterio, de esta seguridad, se puede tener por lo menos la esperanza que los 45 hombres que llegan al Congreso sean verdaderamente hombres de buena cualidad. En el amplio diálogo con DN5, la representante de las Naciones Unidas en Honduras también dijo que las muertes violentas de mujeres es un tema al que la ONU no le quita las miradas. Estamos contando prácticamente una muerte violenta de la mujer cada 24 horas, estos son verdaderamente datos inaceptables, al mismo tiempo también trabajando con la institucionalidad para fortalecer la comisión interinstitucional y contra el femicidio. Sobre el tema dijo que su organismo está dispuesto a fortalecer las instituciones encargadas de investigar ese tipo de casos para enjuiciar a los responsables.